¿Qué tal mi gente? Vamos con la última hora sobre Kate Middleton. Hace tiempo que no hablamos de ella, como ya sabéis, pues bueno, pasó por un proceso de quimioterapia. Hace poco, en teoría, todo bien, todo pasó. Y ayer en fiesta estaban hablando, más que nada también, sobre la última hora en general, ¿no? Y es que Meghan Markle como que se quería vengar de los Windsor y tal. Y ahí es donde entra un poco la última hora sobre Kate Middleton, que ha tenido que volver a visitar al hospital. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido, si os parece. Vamos a escuchar a Concha Calliga. Por el hospital, se ingresará en el hospital a finales de este mes. Te explico, te explico un poco, porque esto no lo esperábamos. Claro, bueno, sí, aquí adelantamos ya que pasaría nuevamente por el hospital, pero bueno, yo te explico. Entiendo que es algo rutinario, ¿no? Una revisión, lo típico, ¿no? Llegó el tratamiento de cáncer, pero tiene que pasar por pruebas médicas. Cuando pasen estas pruebas médicas, si dicen que el cáncer ha remitido, entonces se agendará una nueva intervención, una intervención pequeña, pero será una nueva intervención que se agendará para más adelante. Claro, es que seguimos sin saber exactamente cuál era el órgano que tenía afectado. Se decía abdominal, abdominal, pero claro, que en el abdomen hay muchísimos órganos. Es que seguimos sin saber cuál era el órgano afectado, con lo cual no sé si se puede estirpar, si no, si se puede tocar, en fin. Eso sí, todo va bien. Si todas las pruebas están bien y después sería la intervención. Si las pruebas no van bien, demuestra que los tratamientos que ha recibido no han sido suficientes, entonces lo que se agendaría sería una nueva sesión, una nueva sesión de tratamiento dentro de la normalidad. De la pauta que hay. Concha, ¿pero esta pequeña intervención es dentro de esta misma enfermedad o estaban esperando a solucionar un tema para esta pequeña intervención que no tiene nada que ver con la enfermedad? No, no, estamos hablando de que ella va a ingresar en el hospital la semana del día 21 de este mismo mes, que va a ser ingresada porque le tienen que hacer... De aquí al 21, de aquí al 21 me puedo imaginar los medios amarillistas de su país, me puedo imaginar todo lo que va a decir. Bueno, estaremos pendientes de todo ello, desde luego, ¿no? Unas intervenciones médicas y después habrá que esperar unos resultados. Si los resultados son buenos, es decir, si el cáncer ha remitido, entonces sí que se agendará una fecha para que vuelva otra vez a ingresar en el hospital, esta vez para una intervención que más o menos la dejará en el hospital unas 24 horas. Si todo va bien también. Aquí estamos hablando de si todo va bien porque ellos mismos cuando hablan, cuando dicen que va a salir o no, siempre dicen si todo va bien. Y ese ha sido el motivo por el que ella se ha reunido con el rey, además se ha reunido... A ver, yo es que cuando el otro día dijeron, no, ya está curada, yo digo, uff, qué cosa más ligera, ¿no? Bueno, yo recuerdo que todo esto empezó, si no recuerdo mal, creo que todo esto empezó como a finales del año pasado y este año lo hemos comentado al principio, el primer trimestre de este año. Pero es que un cáncer en cuestión de meses, esto habrá que verlo con el tiempo, esto no era ya, esto, revisiones, si remites, si hay que operar, primero la quimio y luego la operación en lo normal o primero te operas si no estamos extendidos y ya luego la quimioterapia, en fin. De forma privada, no ha ido ni su marido, se ha reunido con el rey y han abordado, porque ahora están con temas muy peliagudos, o sea, los planes de, entre bambalinas te estoy hablando, los planes para el cambio de corona se están acelerando. El rey ha reunido, o sea, ha hablado con toda la familia. No lo quiere ir dejando preparado porque el hombre también está mayor, no tiene nada que ver con su cáncer. Y les ha dicho que el tema es muy serio, es muy serio y bueno, de hecho, su tema ha hablado sobre la verdad, la verdad, la verdad de su estado de salud. ¿Pero eso implica Harry? Y eso implica Harry, pues sí, implica Harry porque Harry vuelve... Si está hablando del futuro, está hablando de, entre comillas, lo que puede ser la herencia o la corona, todo implica Harry porque al final la casa, independientemente de que él forma parte de la casa real, la casa real británica también es parte de él. Vuelve a los servicios de la casa real. No va a haber anuncio oficial. No va a haber platillos volantes, ni vamos a ver fuegos artificiales. ¿Vuelve Harry a los servicios? No me lo creo. Pero hay una condición para que Harry vuelva. Meghan, no. Madre mía la que vamos a liar este fin de año con todas estas noticias. Vamos a ver en estos días a Harry trabajar con un perfil bajo, es decir, él va a estar en sus temas filantrópicos, sociales, que es de los patrocinios de la casa real, es lo que vamos a ir viendo, pero le vamos a ver si Meghan, o sea, Meghan y Harry, laboralmente, vamos a ver una separación a nivel laboral. Después se va a ver si todo esto va prosperando, pero sí que lo vamos a tener... ¿Y personal? Lo vamos a tener estos días. Personal no. Personal por los rumores que hay, ¿eh? Personal. De separación o de crisis o... Hay rumores de crisis, pero que hay rumores de crisis... Pero esto ha sido siempre. Es cíclico. O sea, cada tanto... Claro, pero de él, de Kate Middleton con William, de... En fin, yo creo que de todos los que conocemos, el rey Felipe, la reina Leticia, en fin, todos. Hay rumores de crisis, por eso cuando hablamos de la biografía de Meghan, Meghan no va a sacar ninguna biografía hasta ver qué pasa con todo esto. Eso es imposible, que saque una biografía ahora. Lo que vamos a ver es más presente al príncipe Harry y menos presente a Meghan, sobre todo en las cosas que tienen que ver con el príncipe Harry. Claro, quizá por eso tiene explicación estas apariciones de Meghan Markle sin compañía de Harry, claro. Por esas pautas que ya le han ido marcando a Harry. Que se vaya como distanciando públicamente, ¿no? En fin, mi gente. Pues estará Meghan, buena. O sea, que la relación entre padre y hijo ha mejorado. La relación tenía que mejorar o empeorar mucho, es decir, o tenía que tirar para adelante o echarse ya el paso para atrás. Pero se tenía que tomar una decisión porque el rey lo que está haciendo es reunir a familia y esto no quiere decir... Es que aparte ya no era lógico un padre y un hijo que estén así, sin tampoco un motivo aparente. Que vaya a pasar mañana, pero cuando se está acelerando y se está acelerando es porque se quiere tener... Pues sí, es que fue ayer cuando estábamos aquí con la coronación. Pues dos años, que murió la reina el 8 de septiembre, hizo dos años. Es verdad, pero él sí que tiene actos oficiales y le vemos con buen aspecto últimamente. Sí. O sea, le vemos contento, le vemos apoyándose en la mila y sí que se deja ver más que... Claro, lo que quiere hacer Casa Real es dar esa apariencia de normalidad que quiere hacer absolutamente siempre. Aquí no pasa nada, fijaros. Sí, pero todas las Casas Reales quieren hacer esto, o sea, como si no hubieran pasado nada. ¿Cuerno? No hay cuerno. ¿Ha habido... se ha escuchado gritos o peleas? No ha habido gritos ni peleas. La reina acaba de escribir Cameron un libro en el que dice que tenía un cáncer de huesos y que llevaba un año... Y que nadie se enteró. Y es que no podía hacer nada, nadie se enteró. ¿Qué pone en la parte de función? Que lo tengo yo. Pues muerte por ancianidad, creo que es lo que pone. Por ser anciana cuando... Las Casas Reales son así, ¿no? Bueno, ya creo que no dicen nada más. Las Casas Reales son así, no quieren comentar nada de índole privado y ya está. Bueno, en fin, bastantes cositas, ¿eh? El príncipe Harry volvería a la Casa Real británica, pero eso sí, sin Meghan. Kate Middleton a la espera del día 21 de octubre de este mismo mes, una nueva operación, ONU A Quimioterapia. Y el rey Carlos, bueno, bastante preocupado por su propio estado de salud que está preparando un poco el futuro, ¿no? Para lo que se viene. Mi gente, los dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo. ¡Bien! Un saludo.